Desde el 2010, la Asamblea Mundial de la Salud designó el 28 de julio como el Día Mundial de la Hepatitis. El representante de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud en México, Juan Manuel Sotelo, menciona el objetivo de esta celebración. Se celebra cada 28 de julio de cada año el Día Mundial de la Hepatitis. Se trata de sensibilizar al gran público, informar también, sensibilizar también a los gobiernos, de renovar compromisos que hay en la lucha contra esta enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Hepatitis B y la Hepatitis C son un problema de salud que afecta a 325 millones de personas en todo el mundo. Por lo general, virales. Son cinco los virus que están presentes cuando hay una infección viral. Virus A, B, C, D y E. También puede ocurrir hepatitis sin participación de virus, pero son una proporción mucho menor. Por ejemplo, si se toma demasiado alcohol, se puede producir también una inflamación del hígado. Pero por lo general, cuando hablamos de hepatitis, nos referimos a las hepatitis virales. 198 países del mundo se han comprometido a eliminar las hepatitis virales para el año 2030. En el caso de la eliminación de la hepatitis para el 2030, de lo que estamos hablando es de bajar la mortalidad en un 65% y la morbilidad, es decir, la incidencia de este problema en un 90% para el año 2030. Las cinco acciones para lograr esta meta son la vacunación, la prevención de la transmisión materno-infantil del virus de la hepatitis B, la seguridad de las inyecciones, sangre y procedimientos quirúrgicos, la reducción de riesgos para las personas que se inyectan drogas y el tratamiento para los pacientes. Con información de Pablo Hernández Márez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.